Ese era mi estado cuando Por fin conseguí salir de la zona del infierno Del agua y de la de hable hecho la canción Bueno, estamos con Master Souls con puñetazos Con nuestro amigo Draconius Y estamos en la recta final Del juego, en la última parte Acá conseguimos el sello del rey Completamos la zona de la cripta de los no muertos Y ahora que tenemos el sello podemos ir a montar Un montón de sitios nuevos El más emocionante de todos ellos es Aldia's Keep Que he traducido al español es el Torreón de Aldia Por alguna razón me salió en inglés Bueno, aquí tenemos un objeto interesante Que no sé por qué lo he bordeado Ya que esta zona no es Intentado Ya que esta zona no es veneno Por alguna razón creí que el líquido de este Me iba a romper la armadura Bueno, y... En esta zona vamos a tener una pelea que... Puede ser muy interesante Por suerte creo que ya hemos pasado la zona Más infernal para mí Así que ahora todo irá como la seda O puede que no Ahora lo sabremos Torreón de Aldia Esta zona es... Muy interesante Me encanta... El caserón y toda esta zona Me fastidia que esas puertas se cierren automáticamente Realmente me fastidia A ver... Aquí comentar esos bichos que veis ahí al lado Por ahí se pueden ver algún perro demoníaco Tienen una cosa muy interesante Y es que sueltan Armas de los caballeros negros Armas de dragones Hechizos Sueltan de todo Son una fiesta de bichos Así que este es un lugar muy bueno para venir Y... Poneros toda vuestra equipación para conseguir dinero Dinero, objetos Y... Ah, por ello Vamos a probar Uh, vale Estoy preparado para ellos Goma directo a la muerte Vale Draconu se va a arreglársela contra los cerros Y no hemos tenido ningún regalito especial Vale, aquí también tenemos un... Una cosa muy interesante que es... ¡Rueda! ¡Rueda! Un bastón del ocaso Y otras piezas de la armadura de la oscuridad Una anécdota interesante La primera vez que... Ataqué ese bicho por alguna razón Me lanzó por los aires desde ahí atrás Sin recibir ningún daño Me... De repente me dio un golpe Una animación, no sé El juego se atascó Y... Yo salí volando por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Y aterricé Una pena Me duele el alma no haberlo tenido grabado Vale, aquí tenemos creo que una semilla de fuego Vamos a ver si mi memoria es buena o no ¡Eh! No está mal Y además vamos a tener una invasión Ahora mismo Mucha gente dice que... A ver ¿Qué me voy a arreglar? No, vale La historia de Lucatiel La mujer de mierda Que nos hemos encontrado en el universo Tiene mucha gente Dice Que esto es su final Que aquí es donde la matas Pero Es Lucatiel, ¿no? Es Lucatiel Este amiguito Yo creo que es su hermano Que ha decidido rodar en un momento muy inoportuno Sí, sí, rueda, rueda Bueno No sé lo que quiero hacer Pero bueno, me sirve La zona del dragón Esta zona se enseñó muchos trailers Y todo el mundo esperaba mucho más de ella Es una pena que se haga un plin cortita No sé si quiero ir ahí arriba todavía Esto es lo que pasa por ir por la izquierda Suerte que estoy aquí al lado Por si no lo sabéis Este bicho Puede sobrevivir Si tienes un buen montón de vida Y una buena armadura Puede sobrevivir Si te pones a la derecha No te mata De ninguna manera Y si te pones a la izquierda Tenía la duda Y por eso me he puesto Bueno Después de esta ligera tontería Vamos a arrendar un poquito el camino A partir de este punto La verdad no me importa nada Perder humanidades Ya que en esta zona Podemos conseguir bastantes Ascuas de la adversidad Con las que se pueden conseguir Un montón de humanidades Si queréis conseguir humanidades rápido El mejor truco Y tenéis un ascuas de la adversidad El mejor truco que podéis hacer Es simplemente Uy, mis almas Mis 47 almas Bueno, ahora son el más 6.000 Simplemente vais Al principio del camino Que lleva al bosque De los gigantes Y ponéis una Oguera ahí Y ponéis una escuadra de adversidad ahí Al principio de eso Justo en la cueva Que nos conectaba Mayula con él Hay un baúl con 5 Ni se te ocurra No se me ocurrirá Con 5 Humanidades Cada vez que pongáis En la escuela de adversidad Esas 5 humanidades Aparecerán Y no hay un jefe Así que no estéis dificultando Nada Bueno Vamos a hablar un poquito De la zona de este sitio Vale, podía haber enseñado Ya que estaba en Hollow Podía haber enseñado Que nuestro amigo Navlan No se habla de forma diferente Si somos humanos O estamos no muertos O sea, estamos siempre no muertos Pero si se ve Si se nota No se habla de una forma diferente Este es ni más ni menos Que el hechicero del caos Un gran hechicero Que intentó conseguir Unos poderes Más allá de lo humano Y lo único que consiguió Es ser poseído Por un superdemonio Un superdemonio Que si tocas la palanca de izquierda Liberarás Y si lo liberas Pues Te tomará como su Próximo objetivo Y te invadirá Siempre que pueda Y decir que Ese cabrón Tiene un montón Pero un montón De fuerza Y utilizo unas magias Muy desproporcionadamente fuertes Para La parte del juego En la que te lo encuentras Aunque sea que al final Te hace un daño brutal El tío Y de aquí la verdad He activado Alguno de estos No, ese objeto de ahí Vamos a coger ese objeto Pero no es que me interese Ya que no tengo hechizos Siempre me acordaré En esta zona Una vez que la volví a jugar Jugando con gente Íbamos Tres personas En cooperativo Sí Tres personas Y Bueno A los pobres tíos del espejo Imaginais La que les cayó Ahí tenemos un orgo Que podemos revivir Y si matamos No vuelve a aparecer Así que Lo podemos matar Si queremos abrir Ese pequeño atajo Y suelta un objeto No recuerdo muy bien El que Pero el objeto Que más nos interesa Aquí Es Las asoas de la adversidad Que podemos conseguir Aquí al lado Estoy dicho Si no te metes en la jaula No va a hacer nada Es muy peligroso Te puede petrificar En En nada En un par de segundos Te puede petrificar Si no tienes equipado el anillo Una protección especial Así que Es mejor no acercarse a él No hay un gran motivo Para matarlo No Yo todavía Lo desconozco Dos ascuas Creo que lo he matado alguna vez Y no recuerdo Que me dice nada interesante Bueno Esta zona Este castillo Es muy bonito Pero es muy cortito Es más Si lo quieres hacer En speedrun Lo puedes saltar A una velocidad brutal Simplemente subes Hasta aquí arriba Y ahora Pasas todo esto En una línea recta Y solo parándote En una ligera esquina Puedes esquivar A los enemigos A todos los enemigos Aunque bueno Si Si intentas esquivar A Los gigantes Y te olvidas De estos de aquí Pues tener un ligero problema Está cerrado Esta en realidad No hace falta abrirla Se puede ir hasta el fondo Despertar al gigante Este de aquí Y luego Bordear la puerta Y abrirlo Puede ser bastante peligroso Y No tengo ninguna necesidad De correr Y liarla Ya que esta es una zona chula Y prefiero enseñarla un poco Vale La llave que nos interesa Aquí tenemos unos cuantos objetos La llave que nos interesa Si no recuerdo mal Mi cabeza me dice Bueno Mi cabeza me dice Que es esta de aquí Pero mi corazón Me dice que es esta de aquí Aquí tenemos Una magia muy poderosa El geyser del alma Una gratuita Aquí tenemos Un montón de ácido Y unos perros mutantes Tú Vienes a jugar Tú Estúpido bicho Bueno El gorrito se me va a romper No sé para qué me he metido aquí Con él Y el anillo también Sería idiota ¿Por qué no me quitaré las cosas Antes del termino? Los pantalones aún pueden aguantar ¿Ves? Gorrito a la porra Con lo bien que le queda A Draconius Por cierto ¿Qué he conseguido en el objeto? Está tan emocionado Diciendo que ahí se me iba a romper el gorro Bueno Son 600 al más Me interesa sentarme en ese hogar Antes de volver a bajar Me interesa porque así recupero Está cerrado Vale, no consigo la llave Entonces tenía razón Mi cabeza No mi corazón Es el objeto del fondo Vale, vamos a volver a sentarnos No apetece andar cambiando cosas Es un rollo La última vez que lo hice Me metí aquí dentro Para intentar conseguir La lanza que ahora hace un par de vídeos Me senté Me vine aquí para ver si se rompían más rápido En esta piscina Rompiéndola Mientras estaba yo en bolas Y solo equipado con una lanza Totalmente inservible Me invadió un espíritu del arbitraje Maravilloso Por eso prefiero no Demarar un chico Uy, sin nada Vale ¿Para qué tenemos esto? Vamos aquí No estamos todavía Me voy a comer Uy, no se me ha roto el anillo Vale, perfecto El geyser del alma Me lo voy a ahorrar Pero mira Tengo un hermano ahora Vale Ah, bonito es ello Bonito nombre Vale, esta puerta aquí Comentar que se puede abrir Esta de aquí me refiero Se puede abrir simplemente Si vienes hasta aquí Atrás de ese bicho Va a poder ser Habiéndote cargado antes A esta cosa Atrás de ese bicho Y te pones con el escudo aquí Ese bicho El orco O como pueda llamarse Lo romperá de un placaje Vale, y ahora con mucho silencio Draconis le va a enseñar maneras O tal vez le meterá Su famoso 1 o 2 Venga, coge el objeto Coge el objeto Esta sin duda Es una de las máscaras Más interesantes del juego Ya he visto a bastantes Jugadores utilizándolas Y es una máscara Que a mí también me gusta Pero En estas no tienen Ninguna habilidad especial Simplemente resulta Interesante Y llamativa Bueno, si venimos por aquí El bicho Va a activar exactamente igual Se va a activar Y va a atacar la puerta En cuanto le molestemos Lo que va a hacer Es placar la puerta A ver Si no le podemos Molestar Vamos a ir directamente Hasta aquí Vale Aquí Vamos a ver Este mensaje Algo notable delante Vale Vale Y simplemente Mientras Esperamos Mientras el bichito Se levanta Pasamos corriendo Sin complicarse Ni siquiera nos ha visto Y ahora tenemos Nuestro amigo final Un dragón ¿Por qué has dejado apuntar? ¿Por qué apuntas al pecho? Vale Esta pelea Es Peligrosa Muy peligrosa Tienes que estar pendiente En el momento en que Echa a volar Para que no pase lo que No pasa a mi No estás tirando fuego Vale En el momento en que Lo habíamos echado a volar Tenemos que correr Hacia donde está él De esa forma El subtorreón de fuego No nos afectará Ahora cuidado Cuando aterrice No nos caiga la cabeza Ya que puede caer en la cabeza Y cuidado también con la cola Puedo hacer eso De vez en cuando Vale Y ahora Voy a curarme Es que no sé si va a ir No, no me está a volarme A aplastar Con su cola Lo mejor es intentar Atacarle de frente Ya que así Lo único que puedo hacer Es el piso Si nos ponemos por esta zona No es posible Que nos meta un coletazo Y nos destroce Y en el momento en que Vamos a volver a saltar Simplemente nos acercamos A las paredes A la pared más cercana Y juntar Es una pelea Que es Como la mayor parte De los dragones Su mayor problema Es el fuego Así que si aprendemos Cómo controlarlo El bicho Está ligeramente acabado Siempre y cuando No hagamos el tapullo Como estoy haciendo yo Una y otra vez ¿Cómo que ando me Quien está a mirar Puedo intentar rematarlo Un draconis Está cansado He cometido muchos errores En esa pelea Por hacer algo típico Que es Atacar, atacar, atacar Atacar Sin piedad Y luego Uy no tengo estamina No puedo rodar Me voy a comer un pisotón Es el problema En este juego La minivaca Es un pelín Fuerte Un pelín fuerte Te confías Y empiezas a hacer Novatadas de ese estilo Vale Aquí vamos a Contemplar un poquito La vista Precioso E irnos También es recomendable Equipar anillos De defensa Para la magia O para el fuego Y si tienes alguna Equipación que sea Especialmente útil Contra ataques mágicos También viene muy bien Pero los ataques de fuego La verdad Se pueden encontrar muy bien Los pisotones También Es una pelea Que no es difícil Aprenderla Para conseguir Controlar Que no te toque Si intentas ir deprisa Como he hecho yo Un poquito El mayor El único problema Que tienes Es que al principio Intentas dar un par de golpes Y vuele deprisa Y haga el ataque de fuego Ese es el mayor problema Que tiene esta pelea Ya que el ataque de fuego Con una racha de mala suerte Te puede dar Dos o tres veces seguidas Y te puede matar Es un ataque muy peligroso Ya que además De tener una fuerza brutal Si el primer golpe Te tumba Bueno El primer golpe Si no tienes el escudo en alto Te tumba Luego te puede volver a dar Cuando te levantas Y te puede dar Una racha de dos Y matarte O incluso una racha de tres Yo estoy más acostumbrado Al fuego del Super dragón final Que es bestial Y llegamos A un precioso castillo Que es el santuario del dragón Y que en todos los tres del juego Nos lo muestran Como el auténtico reino De Drangleic Siempre que hablan Del reino de Drangleic Bueno Siempre los que yo he visto Incluso en el principio El juego Nada más empezar Te dicen El fabuloso reino de Drangleic Y te sacan esta muestra Sin embargo Aquí No hay nada para el rey No parece haber nada Para el rey Está el super dragón Y en el juego No he visto que haya ninguna conexión Entre el rey y los dragones Más allá de que su hermano El tío del torreón de Aldia Lo juguetease con ellos En más de un sentido Y yo le daré la bienvenida a él Esta zona puede ser muy traicionera La primera vez que te la conoces Te puedes llevar más de un cabreo Bastante más de un cabreo Ya que como os podéis imaginar Está llena de dragones Por suerte tenemos una hogar aquí No extremadamente muy lejos Y en esta zona El juego Tiende a intentar engañarte Pensando que Esto puede ser un puzzle Hay muchos caminos Te puedes ir Acar dando vueltas en círculos Como podéis ver Hay puentes por todos lados Y eso te puede engañar Pensando que te puedes liar muchísimo Te puedes liar Pero no es tan complicado Como puede parecer Es más Directamente Voy a intentar Darle un tirón Desde el otro vídeo Normalmente aquí Haría un descanso Vale, este bichito Es muy Plasta Ese bicho lo que hace Es Además de tirarte Creo que aquí no puedes caer La verdad No lo voy a probar Pero creo que no puedes caerte Pero ese bicho lo que hace Es destrozarte el equipo Vale, aquí se puede hacer dos caminos Puedes hacer el camino Rápido Que es subir por ahí arriba Bordear al dragón Que si vas corriendo No te atacará O pues venir por aquí Y directamente Creo que se rompe también el equipo No las tengo todas conmigo Pero por el color A mí me parece que sí Podemos venir por aquí Directamente Llegar hasta aquí Nuestro objetivo en esta zona Por suerte Es Es enorme castillo Así que más o menos Podemos Guiarnos mirándolo Ese objeto de ahí Se puede conseguir De una forma muy fácil Que no es saltando Desde aquí Una forma muy fácil Que diré luego Y No merece en absoluto la pena Mucha gente habrá muerto Por él Y puede que incluso Algunos perdidos Muchas almas Por él Y no merece en absoluto la pena Como casi todo en este juego Cuando te ponen un objeto Muy muy Difícil Muy llamativo Como diciendo Eh mira esto Tiene que ser maravilloso Lo que realmente tienes ahí Es una porquería Que no te serviría para nada Esto nos llevaría a Justo por donde hemos venido La parte de arriba del dragón Que decía que era el camino más rápido Y Estamos un poquito más cerca De este sitio Aunque no lo parezca Ya que ahora vamos a girar Hacia la derecha ¿Veis lo que os decía? Estamos Estamos justamente Si Draconius Le diese por escalar Ya estaríamos en el final De esta zona Pero bueno No podemos escalar Así que tenemos que dar vueltas Tal vez si hubiésemos traído Arrastras al tío Que nos vende escaleras Esta zona Sería muy diferente Hay que probar Una cosa diferente Que es atacarle Primero Estoy teniendo bastante suerte Con las drops No tengo nada en el equipo Que me mejore Me mejore la suerte Vale Aquí tenemos A El dragón Que más odio en el juego Este Hijo de la gran Me mató una vez Estando yo Aquí Estaba yo Aquí creo O un poquito más adelante En el punto blanco Y lanzó una bola de fuego Que no sé cómo Atravesó la pared Atravesó la pared La pared no se rompió Ni nada Atravesó la pared Y no solo me tumbó Sino que me lanzó Aquí abajo Justo a lo de ese Pequeñosito Del que se puede ir Me lanzó ahí Y Bueno Me lanzó ahí no Me lanzó justo al lado Al vacío enorme Que hay justo Ahí cerquita Y me mató Fue una gracia Fue una enorme gracia Aquí tenemos Más veneno Restos de dragón Y hueso de dragón Petrificado Para mejorar las armas Basadas en armas de jefe Y otras armas Otras superarmas Aquí tenemos dos caminos Derecha Y ligeramente más fácil Por la izquierda Más fácil Una vez habéis llegado el camino Porque antes de él Es muy fastidiado Vamos a hacer La fácil Simplemente venimos Hasta aquí Y Uh Un super dragón Si nos tiramos Fallaremos Lo más probable es que fallamos El golpe es arriba Y muramos Y menos uno Y el dragón contraataque Pero podemos bajar por aquí Y por aquí Y por aquí Y una vez estamos aquí abajo Vamos a correr Por suerte el dragón Es bastante lento girándose Así que podemos Intentar Y eso es toda Absolutamente toda La zona De los Dragones Ahora ya estamos al final Voy a Abrir el atajo Me va a estar lanzando su fuego He seguido volando Vale Voy a abrir la zona del atajo Que es esta Espero no equivocarme Vale Si os fijáis Ahora mismo Vamos a estar No lo he comentado Pero había unas escaleras Justo encima de la hoguera Y esas escaleras Se bajan de una patada Descendemos Y estamos Justo al principio Bonito Con ese atajo Ya he hecho Podemos ir con calma otra vez Aquí tenemos otra tirolina Que nos lleva directamente Hasta el final Y desde aquí Es desde donde nos tiraremos Calculando bien el salto Para llegar a ese objeto Cosa que no voy a hacer ahora No merece la pena En absoluto El número de intentos La mayor ventaja Es que si mueres Las almas se te quedan Justo antes de la tirolina Así que no las podéis perder Y estamos Por fin En el santuario Los dracones No tienen las alturas Esplinta por los Puentes como si nada Esta zona se puede ganar Bastante experiencia Con los enemigos Y me gustaría Reforzar el gorrito Pero bueno Vamos a esperar Los enemigos De esta zona Están puestos De forma Estratégicamente Plasta Se puede llegar Menudo La verdad es que no es difícil Llegar hasta el final Sin matar a nadie Conseguir los objetos Ya es más pesado Sobre todo Por cierto mago Que hay Ahí arriba Que es ese Estoy diciendo Si quiero intentar Hacerlo ahora Cortar Va Vamos a seguir 24 metros No es mucho Vale Esta zona yo no me voy a ir parando Tenemos aquí Ahí podemos utilizar Donde está el gorro De nuestro amigo Dracones Podemos utilizar una piedra de forros Y conseguir un set de armadura Que no es nada del otro mundo Aquí tenemos un cofre Que no os recuerdo Que tenía Así que vamos allá por él Y una zona Que siempre que hago Piditi Siempre me gusta Revisar En caso de que Yo haya invadido Uy De esas cosas De la adversidad Ya que no me gusta Pelear abajo Y que me ganquee Alguien aquí arriba Bueno Dentro de un momento Veremos Una bola eléctrica Que me lanzaran desde ahí Y vamos a ponerla directa Aquí podemos conseguir Un objeto Muy Muy Interesante Bueno Desde aquí arriba No Desde el objeto Que podemos conseguir Tú puedes subir No entras Vale Desde aquí podemos conseguir Un set Creo que es Armas De Gente Esta zona De los Guerreros Dracón Pero No me interesa Realmente Lo que me interesa De esta zona Es ¿Me va a dar? No, no me va a dar Es el tercer anillo Del dragón El objeto más importante Que podemos conseguir En esta zona Para nuestro amigo Draconios ¿Veis estos enemigos? Pues me la subo Esa era la bolita eléctrica A ver Me refería Oh, qué triste Creo que quería hacer Un super ataque En caída Sobrecocer Tanadachi Una katana Muy chula Muy larga Que al quitarle el sangrado La verdad es que pierde su gracia Una rosa de titanita Que en un cofre Hoy en día Ya No tiene mucho atractivo En este juego Y aquí tenemos Un tío Bastante Un tío Bastante Tirando Un tío Contra El que no apetece Al menos No mientras Esta puerta Está cerrada Un tío Que me va a matar Vale Pues tendré Que pegar Contra Y tengo Justamente El arma Necesaria Para ello Vale Segundo intento Si consigues Que te ataque Uh Eso ha sido Joder Un Perry Me ha metido Semejante Viaje de aturdimiento Vaya Alucinante Creo que nunca Le había visto Hacer ese ataque Buen intento Draconius Pero no Vale Esto no Va El aturdimiento Que mete este tío Es brutal Bueno Tenemos un super enemigo Está muy Con los puños No soy capaz Mis golpes No le dan Creo que este tío Me va a romper Todo el plan No sé Golpes Demasi Rápido Pero ¿Cómo me puede Aturdir Directamente? Joder Yo quiero tener Esa habilidad Yo quiero tener Un golpe Que se hace En medio Segundo Y que te deja Aturdido Durante 5 segundos Lo quiero Juego Porque no me lo dejas Tener A ver Aquí Mi táctica De Vamos a ponernos De cerca Contra Los enemigos Grandes No sirve Para una mierda Vale Al menos ya tiene el veneno Y podemos Utilizar otra cosa Que no sea Uno de estos Ya que me van a Hacer falta En caso de que Muchos escenarios Bueno Vamos a dejar Que el veneno Le machaque un poquito Eso Ven a por mí Ven a por mí Ven a por mí Venga No seas Guaya Que cantidad De aturdimiento Que tiene ¿Te ha quedado Un puntito de vida? ¿En serio? Hombre Normal que me aturda Si tiene un martillo gigante Es bastante normal Que me aturda Bueno De no ser por el veneno Eso sí Habría sido Extremamente complicado Dios bendiga Los planes B La mejor forma Si quieres evitar Este enemigo Es Simplemente Quedarte en la puerta Dejar que te targetee Y que haga Uno o dos De sus golpes A poder ser Intentar Forzar dos golpes Y que En cuanto empiece a cargar El tercero sprint Y Esa forma Libres Del suficiente tiempo Como para Poder hacer la animación De la puerta Tercer anillo del dragón Algo que nos queremos poner Ahora mismo ¿Qué demonios hago con este? Por Dios Odio que Los objetos claves Sean Partes de la equipación Lo odio La mínima que te despistes Yo soy muy despisto En este juego La mínima que te despistes Vas cargando con él Todo el puto rato Voy a pelear Con el cestus en veneno Esta es una pelea Que puede ser Muy Muy peligrosa Este tío Es rápido Pelea bastante bien Y hace un montón de daño No obstante Es bastante capul A ver Yo he dicho que eras bueno No me dejes en mal lugar Villar Por Dios Por Dios Que pelea Os juro que una vez Me dio muchos problemas Os lo juro Y la verdad es que en realidad No hay que pelear contra él Ya que el objeto Más importante que consigues Lo consigues ahí abajo Aquí podemos conseguir Otro objeto ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? No tengo ni la menor idea Y hoy una bola eléctrica Vale Un parma de dragón vigía Un escudo Que nunca utilizo Que no sé Creo que valga demasiado la pena Vale Aquí ahora Interesa Que este dichoso mago ¿Qué hace ese tío ahí? Que este dichoso mago Nos lanza la Su puñetada segunda bola Venga No tengo todo el día ¿Por qué quiero que me la lance? Porque aquí hay un cofre Que Si te lanza la bola Bien, perfecto Eso es lo que quería hacer Si te lanza la bola Es capaz de tirarte Al piso inferior Y matarte Vale Ahora que ya tenemos Esto hecho Vamos a bajar La verdad es que podía haber bajado Antes No tenía que haber esperado Ya que el problema de esta zona Es que rebotas contra la pared Que hecho Vale tú Necesito que vengas por aquí Me va a dar Muy mal hecho Pero Suficiente para que cuere Lo que odio si no Esta es una zona que Yo creo que nunca Solo una vez jugando en cooperativo Me fui abriendo paso Y matando a todos Lo he hecho a la inversa Desde arriba para bajar He matado a los enemigos Pero Para subir Nunca se me ha ocurrido Intentarlo El otro día hice esta parte Nueva partida más Y Estos bichos hacían un montón de daño Y con este personaje No me merece comer todo Ese montón de daño Vale, esa es una parte bastante complicada Vale Dos Creo que ya está muy bien Vale Este bicho que me persigue En el guardia del dracón Es un bicho odioso Lo odio Nomás hay veces que se llega a meter aquí Y te ataca No están bien hechas las prioridades del juego De decir Eh, no me puedo meter Y a veces se meten Como esto aquí ¿Veis? Mira que simpático Como Muy hijo de puta Llega hasta el final Hace un aturdimiento brutal Y te puede matar muy rápido Llevan armas muy fuertes Pelean al puro Pidipide Me vas a atacar Ruedo, 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 ruedo Son bichos muy plastas No me voy a liar en una pelea contra ellos Porque los odio Y Mira lo que tenemos aquí Un super dragón Y ya no dice nada más Hablemos un poco sobre él Si le atacas Se cabre y te ataca Si le atacas Antes de haber hablado con él Sin haber conseguido el objeto La has liado La has liado Porque para conseguir el objeto Tienes O bien A Le matas O bien B Le Pagas al tío de Belka Creo que son 300.000 almas Lo que cuesta por cabrearle Y Para que te perdone Y puedas volver a hablar con él Cortarle la cola No sé qué hace La verdad Mucha gente ha dicho Yo lo he intentado Y no La primera vez que lo cabreé De hecho vine aquí Con la alabarde a todo feliz Y dije Eh, voy a cortarle la cola Pensando que sería Como el Dragón Del pacto En Dark Souls En el primer Dark Souls Y yo felizmente Le metí cuatro alabardazos De repente Se giró Se encabronó Apareció una pared de humo Aquí Y me lanzó una bola de fuego Que me mató Bueno Y ahora que hemos conseguido Este objeto Podemos Meternos En Las memorias De los gigantes Y Desbloquear La pelea final Bueno Ya que he subido aquí Ya que he enseñado La subida Vamos a matar Este Cabrón Un grave problema Que tiene este tío Joder Juego A ver Selecciona Si lo tiene seleccionado Apunta Un grave problema Que tiene este tío Es que cuesta mucho Aturdirlo Ahora que ya lo tengo Puede que la cosa paríe Pero cuesta muchísimo Aturdirlo ¿Dónde ruedas? Idiota A ver Dracón Es que lo tienes delante Vale Me costó Un montón Solo matar a uno Esos tíos Son Los más Corrosivos Que he visto En todo el juego Sin mencionar Magos Hijo puto Disculpar la expresión Pero es que No me puedo referir De otra forma A las magas A las sacerdotisas De ese infierno De la diablesa Bueno Pues Ya que hemos subido Ahora tenemos que bajar No voy a cabrar al dragón Ya que Lo único que consigues Es un alma Un alma que también Puedes conseguir De otra manera Mucho más fácil Y las otras almas Que también puedes conseguir También las puedes conseguir De maneras más fáciles Que matando a esa cosa No es un jefe difícil No es un jefe Nada difícil Hay vídeos de gente Matándolo En Nivel 1 Porque Es bastante Bastante fácil Hace un daño brutal Pero si te aprendes Es como el otro dragón Si te aprendes Su set de ataques De fuego No te puede tocar En este sitio Aquí arriba Es donde está La armadura Que decía Las armas Que decía Del dragón Subiendo por ese sitio A la derecha Desde aquí Podrá saltar Desde el torreón Donde está el mago Hasta ahí Y conseguirla Y bueno Con esto ya tenemos Completado El santuario De los dragones Y podemos avanzar A la siguiente parte Donde nos tocará Meternos en los recuerdos De algún gigante Hasta entonces Hasta entonces